¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mis queridos amores, voy a estar haciendo las predicciones del mes de junio. Pero antes de yo comenzar, quiero mandar un gran saludo a una gran dominicana, un gran ser humano, a la señora Zenaida, por allá en el restaurante El Plato Familiar en Pertambo, New Jersey. A ella, a su hermana Aida y también a sus bellas dos hijas. Bueno, mis queridos amores, vamos a ver qué es en realidad lo que nos va a pasar para el mes que viene en junio, ya que estamos a mitad del año. Vamos a ver qué nos vendrá, qué nos pasará el mes que viene. Vamos a ver. Mis queridos amores, seguidores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin fartarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están en sus hogares, abriéndome pues un pequeño espacio y su tiempo para mirarme día tras día. Mi agradecimiento con cada uno de ustedes siempre. Bueno, vamos a lo que vinimos, porque ya, mis amores, ya es el mes 6, junio. Mis amores, junio, mes 6. La mitad del año, como lo dije en muchos videos, en dos o tres videos el año pasado, que estos primeros 6 meses iban a ser fuertes y miren que sí ha sido fuerte, mis amores, todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos pasando, que hasta aquí muchos quieren decir, Viera, ¿y qué más no va a venir? ¿Va a venir una guerra? No, 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 mis amores, tranquilo, no veo nada de eso. Las cartas y mis ancestros me están diciendo que el mes de junio vamos a recibir una mala noticia para el mes de junio. Algo viene, algo se está cocinando, algo se está sazonando, no solamente en lo del gobierno, en lo político. Aquí viene algo. Yo veo aquí una gran pérdida, mis amores. Entonces, no solamente en lo político, veo como que alguien muy querido se nos va, una persona muy reconocida. También, mis amores, mis oraciones, no solamente para aquellas personas por Palestina, por allá, por Irán, por todos esos lugares. Mis oraciones están pues con Chile, Argentina, mi bello también Ecuador. Porque, mis amores, yo estoy visualizando que para el mes de junio va a venir algo, no es muy grande. Viene algo como para aquel lado, para allá, no para acá, no veo que es por aquí cerca. También, aquí las cartas me están marcando que muchos de nosotros, ya para el mes de junio, nos vamos a sentir derrumbado. Miren, 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 mis amores, the tower. Miren, ¿por qué nos vamos a sentir derrumbados? ¿Por qué, mis amores? ¿Por qué? Porque el diablo, como digo yo, miren, Adán y Eva y la serpiente. Muchos estamos, como que no estamos confiando ni teniendo tanto la fe en Dios. Aquí me está marcando que muchas de las personas siguen enferma, se siguen enfermando y para el mes de junio vamos a seguir igual. Aquí veo, miren, una persona postrada en la cama, un hombre en la cama. Eso significa que todavía vamos a seguir muchos de nosotros en cama, mis amores. Nos vamos a venir sintiendo con un poco de hachaque, como quejándonos. Ya lo he dicho, que hagamos una oración, que oremos, que no perdamos la fe. Es lo que yo le digo, mis amores, porque en la fe, en la oración, vamos a echar para adelante y salir de todo esto. Aquí me está marcando que para otras personas van a estar bailando, van a estar contentos, han salido de una cosa y Dios le está poniendo otras cosas buenas y positivas. Una de ellas soy yo, mis amores, mi cumpleaños ya es en junio, mírenlo aquí. Bendito Dios, estoy yo también más que feliz y también otras personas celebrando. Ya más adelante yo hablaré de algo que yo estoy, como digo yo, se está cocinando y está en el horno, que ya para el mes, a finales de junio y la primera semana de julio, va a estar pues afuera en la televisión. Es algo pues muy grande para mí, muy especial. Bendito Dios, como digo yo, qué mejor regalo de cumpleaños que esto que ya viene. Bueno, mis amores, ustedes ya me conocen que soy una persona que todo lo mantengo callado. Eso es así, porque el que todo lo habla, pues todo se debaraja. Esa es mi manera de pensar, mis amores. Bueno, pero no se trata de mí este video, se trata de las predicciones de junio. Mis queridos amores, siempre lo he dicho, tenemos que tener el Dios en la boca. No viene un cruce, es lo que me está marcando aquí. Aquí, mis amores, veo un cruce. Este es un cruce de camino. Bueno, un cambio en la política. Unos de nuestros hermanos, de un país muy hermano, de nosotros querido, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí yo veo que muchas de las mujeres para el mes de junio, con sus hijos en brazo, con niños que tienen hoy tres años quejándose. Es como, no es una pandemia, es como algo, algo que viene. Pero sí veo que para el mes de junio es por el mes seis. El número seis es un número muy fuerte en la, bueno, en la numerología, astrología, en lo que es en la religión yuruba. Mis amores, en la santería cubana. No es un número muy bueno. Es malísimo el número seis. Para otros es bueno. A mí me gusta porque es mi número, mis amores. Eso es así, el mes seis. Aquí las cartas también me están indicando, mis amores, que vamos también a tener una buena noticia. Una buena noticia de parte, mis amores, de un, como de un senador. Es como que el gobierno quiere hacer algo, que muchos no están de acuerdo, quiere tomar como una decisión mala. Pero aquí me salen conversaciones entre ellos. Pero aquí, miren, el ángel de la guardia, mis amores, va a tomar, nos va a ayudar que ese hombre que sale abajo tome una buena decisión para querer ayudarnos a nosotros. Aquí veo que, bendito Dios, algo está en el horno y que quieren tomar como una ayuda, algo para la reforma migratoria. Es como algo bueno para una salida. Ojalá que sea así. Veo muchos cambios, mis amores, positivo. Hay que pedirle a Dios por una marcha que yo estoy viendo aquí. Me sale una marcha de otro país, como que están planeando marchar, salir. Veo como grupo de personas saliendo de ese país y saliendo para acá. Es lo que me está marcando. Ahora yo voy a terminar con una sola, a ver qué me marca esta. Mis amores, tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre lo he dicho, vamos a hacer una cadena de oración para que el mes de junio estemos bien. Veo mucha agua en ciertos lugares, pero también el problema de la gasolina. No veo que se ha arreglado de un todo en ciertos estados y en otros países. Esto de la pandemia sí va a seguir dando mucho de que hablar por esas dos cartas. Y en esta carta me lo confirma lo que acabo de decir. Es decir, personas con ropa, como con un saco, una mochila, saliendo de un lugar yéndose a otro lugar, como otro estado, mis amores. ¿Por qué? Porque la economía en ese país no se siente bien, no están bien. Muchas personas no se sienten bien, no están bien. Recordemos, mis amores, que esto de la pandemia todavía sigue, los de las vacunas. Para el mes de junio, yo aquí estoy presintiendo en estas cartas y en estas dos, que muchos van a estar también quejándose que no era todo lo que ellos esperaban. Tenemos que tener cuidado con algo como que va a estallar. Es lo que yo estoy viendo, ni Dios lo quiera. En un país muy querido, veo un pequeño temblor para el mes de junio. Veo también, mis amores, mucho fuego en estas dos cartas, como fuego, una maleza quemándose. Es lo que veo. Pedirle a Dios, mis amores, que sigamos con bien. No más choques en los trenes. Y un avión que está como por caerse, que no pase. Porque eso es lo que me está marcando en esta carta, mis amores. Y con esta, también, estas dos cartas, una, dos, tres, cuatro, una, cinco. Y en esta, que es la última. Aquí me sale una mujer de poder, una persona hablando, que tiene mucho dinero. Una persona mayor, como con corona, en corona, que no se está sintiendo bien y que no está bien. Wow. Vamos a saber de ella para el mes de junio, mis amores. Y en julio, ni se diga, mis amores, mis oraciones también están con mis hermanos mexicanos. Veo que viene algo para México. Y veo también dos pérdidas de dos personas que también son muy reconocidas, que se nos van. Ya no van a estar con nosotros. Aquí me sale, pues, mis amores, uno es por enfermedad y el otro es como que algo pasó y que no se va a aclarecer muy rápido. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura y las predicciones para el mes de junio. Mis oraciones están, pues, no solamente con todas esas personas que no la van a estar pasando bien, pero sino también con cada uno de ustedes que son mis seguidores. Esta lectura de la carta, yo sé que ustedes lo notarán, no fue de un todo para mí muy positiva, porque estoy viendo muchas lágrimas para el mes de junio. El número seis es muy fuerte en la santería, vuelvo y lo repito, y no le va a ir muy bien a muchas personas. Hay que orar, tenemos que orar para que salgamos positivamente y salgamos de esta. Ya es la mitad del año, como digo yo, la mitad, mes seis. Estos seis meses no fue fuerte para nosotros. Ahora, para que terminemos los otros seis meses en bien este 2021. Si el video te gustó, te invito, por favor, a que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros, te lleves siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo. Que Dios te me multiplique en salud y éxito y en bendiciones. Todos los deseos, todo lo que ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Goodbye.